¿Le has echado un pulso a un tornado? Ha sido mucho peor que todas esas cosas combinadas. Me he roto el brazo en combate contra un monstruo. ¡Oh! ¿Un monstruo? Tío, luchar contra un monstruo es la forma más guay de hacerse daño. ¿Cómo le has derrotado? Seguro que es una historia alucinante. Sí, que lo digas. Era el monstruo más grande al que me he enfrentado. Tenía tentáculos cubiertos de espinas y dos de ellos lanzaban a juego por unos desatascadores. Y tenía un bigotito incombinado. ¡Oh, qué horror! Sí, y eso no es todo. Llevaba un corte de pelo penoso y echaba globos por la boca que explotaban al tocarlos. Y sus dientes... ¿Eran colmillos de vampiro? ¿Qué? No, no sea ridículo. Sus dientes eran ruedas de monstruo. ¡Guau! ¿Y cómo le has vencido? ¡Detalles, detalles, detalles! Tenía que defender al castillo y a vosotros. Le he lanzado contra él. Y de la palita que le he dado... Digamos que lo de mi brazo parece un rasguño. Y antes de retirarme, le he visto dar media vuelta y huir de la ciudad gritando. ¡Oh, no! ¡Qué miedo tengo! Es la historia más ridícula que he oído en toda mi vida. Y muy posible, tal y como es este sitio. ¡Qué gran sacrificio! ¡Eres un héroe valiente y sincero! Así soy yo, valiente y sincero. ¿Os importa dejarme un rato solo? Lo que tú digas, tipo duro. ¿Pero qué haces, colega? Colega, no puedo decirles cómo me he roto el brazo. ¿Por qué no, colega? Porque es la forma más patética de hacerse daño, colega. ¡Oh! ¡Una mariposa! Pero qué mariposita más bonita. Qué cosita tan rica. ¿Quién quiere unos dulces besitos? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Tienes que decirles la verdad, colega. No, colega, no podemos contar lo de la mariposa. No es de machotes. No nos verían como tipos duros. ¡Sal, Alcondrilo! ¡Tenemos una sorpresa para ti! Mantengamos la historia del monstruo. Seguro que mañana ya lo habrán olvidado. ¡Tan-tan! ¿Te gusta? ¿Habéis erigido una estatua? ¡Hemos querido inmortalizar tu valentía para siempre! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Muy buena idea! Quiero contar tu historia en un cómic. ¡Adelante, héroe! Muéstrame todas las llaves de karate que has usado. Podemos tomarnos alguna licencia artística. ¡Jamás! Todos se sentirían traicionados si supieran que hay algo ligeramente inventado. Ya, claro. Ni pensarlo. Pues yo... Primero le he mirado desafiante y... ¡He agarrado un tentáculo! Espera... Eso sí que no me lo creo. Antes de la pelea dirías algo más ingenioso.